Bajante del río Paraguay, una situación crítica que afecta especialmente a los peces. Miércoles 2 de octubre del 2024, siete estaciones registran un mínimo histórico del nivel del río Paraguay. Con menos 1.31 metros, Asunción marca un nuevo récord. La navegabilidad se complica, pero es la biodiversidad acuática la que está en peligro. Esta situación crítica afecta especialmente a los peces. Los bajos niveles de agua aumentan la competencia por el oxígeno, mientras que las altas temperaturas del ambiente calientan las aguas de los cauces, pudiendo generar más estrés y daño, incluso. Las áreas aisladas del cauce principal, que se convierten en pequeñas lagunas, son las zonas especialmente afectadas, explica así David Fariña, director general de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente. Por otro lado, la falta de lluvias, tanto a nivel nacional como regional, impide la recarga de nuestros acuíferos, lo que podría afectar el abastecimiento de agua potable a las comunidades. El MADES, teniendo en cuenta la crítica situación de la bajante de los ríos que se viene registrando, insta a extremar las precauciones a fin de proteger los ecosistemas y la biodiversidad acuática.